Estamos tan cerca y estamos tan lejos Compartimos todo y a la vez tampoco Y no es que me importe sentirte a mi lado Pero es tan difícil esto que ahora siento Amor, te engaño, digo te odio, miento, te extraño Amor prohibido, busco perderte y más te amo Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Estamos tan solos Tan apasionados Nos deseamos tanto Y hay tanto rechazo Y no es que no sienta Tu piel en mis manos Tienes ganas de gritarte Como yo te amo Amor, te engaño, digo te odio, miento, te extraño Amor prohibido, busco perderte y más te amo Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Mi corazón está sangrando